Americanas Energy Megatron Records Donde salen las mejores melodías No permito que gente me falte Porque no soy tolerante No permito que nadie me insulte Porque no soy tolerante Si me faltas te falto Si me insultas te insulto Así de fácil Me respetas respeto Me vacilas vacilo Así de fácil Sé que pensarás muy mal de mí Dirás que soy embustero Me verás como un minundi Y dirás que no soy ni delguero Te juro que intenta rayarme Y verás como respondo Amigo intenta joderme Y en tu boca acaba mi codo No permito que gente me falte Porque no soy tolerante No permito que nadie me insulte Porque no soy tolerante Tócame y te devuelvo Insúltame y te devuelvo Pues véame y te devuelvo Písame y te devuelvo Si me faltas te falto Si me insultas te insulto Así de fácil Me respetas respeto Me vacilas vacilo Así de fácil Si me faltas te falto Si me insultas te insulto Así de fácil Me respetas respeto Me vacilas vacilo Así de fácil Harto de negros Que me consideran bobo Harto de negros Que me consideran tonto Siempre que ofrezco respeto Solo recibo ofensas a cambio Cuando dejarlo intento Intenta tratarme como un recambio Trátame como te trato Respóndeme siempre como te respondo Si me haces lo que no te hago Solo verás que ya te he golpeado Si me faltas te falto Si me insultas te insulto Así de fácil Me respetas respeto Me vacilas vacilo Así de fácil No permito que gente me falte Porque no soy tolerante No permito que nadie me insulte Porque no soy tolerante Tócame y te devuelvo Insúltame y te devuelvo Golpéame y te devuelvo Písame y te devuelvo Si me faltas te falto Si me insultas te insulto Así de fácil Me respetas respeto Me vacilas vacilo Así de fácil Si me faltas te falto Si me insultas te insulto Así de fácil Me respetas respeto Me vacilas vacilo Así de fácil Creo que con esto os dejo todo claro man No me la juegues negro No me la juegues Porque tú no eres mi bro Tú no eres mi bro Villago Diles que no me la juegues Porque te juro que no respondo Si me faltas te falto Americanas en EG Esto es Megatross Records Donde salen las mejores melodías No permito que gente me falte Porque no soy tolerante No permito que nadie me insulte Porque no soy tolerante Tócame y te devuelvo Insúltame y te devuelvo Golpéame y te devuelvo Písame y te devuelvo Si me faltas te falto Si me insultas te insulto Así de fácil Me respeta respeto Me vacilas vacilo Así de fácil Si me faltas te falto Si me insultas te insulto Así de fácil Me respeta respeto Me vacilas vacilo Así de fácil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!